En una hora, lo van a fusilar. Manuel Dorrego, el padre de los pobres, debe morir. Así lo ordenó el general Juan Galo Lavalle. La noticia deja a Dorrego perplejo. El caudillo apenas murmura, Dios santo. Todo a su alrededor se vuelve más vívido. Su corazón se acelera. Inmediatamente Dorrego pide pluma y papel. Tiene que escribirle a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. El 13 de diciembre, e influenciado por Salvador María del Carril, el general Lavalle ordenó fusilar a Manuel Dorrego. El caudillo, sorprendido por la temible noticia, escribió una serie de cartas a sus seres queridos. Y luego fue fusilado. Mi querida angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, más la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico. Así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos. Y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego. Dorrego.